Es una nueva terraza que se ha abierto en Toledo, pero esa no es la noticia. La peculiaridad que hace que esta instalación hostelera esté generando cierta polémica dentro de la ciudad es su ubicación, ya que se ha instalado en plena plaza del Ayuntamiento. Nosotros hoy hemos paseado por el entorno y les hemos preguntado a ustedes qué les parece que se haya abierto esta nueva terraza. Y las opiniones favorables son la nota predominante. Pues yo encantada, porque me gusta mucho que abran terrazas en Toledo. Y me da la impresión de que desde hace un poco tiempo es un ambiente distinto y se abren terrazas por muchas zonas de Toledo. Debe ser que el Ayuntamiento, digo yo, lo esté facilitando. Me encanta, porque el clima no es nada bueno en Toledo en el verano y esto nos ayuda mucho a los que somos de aquí. Está súper bien, yo creo que está súper bien, sí. Es un lugar turístico y está bueno que abran estos espacios para que podamos disfrutar. Si me acabo de enterar ahora mismo. Ah, pues bien, me parece. Sí, porque es muy pequeño, así que me parece muy bien. Mal. ¿Por qué? Porque no la vista esto aquí nos quita prestigio. Varias mesas y sillas que, como ya ven, no acaban de poner de acuerdo a los vecinos de la ciudad. Gracias. Gracias.